Claro, bueno, comentarles que precisamente la noche anterior, la noche de ayer, estuvimos recorriendo diferentes antros, establecimientos, donde ya impartimos este protocolo, donde los mismos funcionarios de Cabildo Chihuahua, pues pudieron constatar que ya se está llevando a cabo, que ya en Durango es una realidad, y sobre todo tener este encuentro con los propietarios, que de viva voz ellos les puedan explicar en qué consiste y de qué manera beneficia. También ayer el licenciado Fabián Palencia, quien es de Grupo Durango Capital, les hacía hincapié sobre todo en la parte de concientización, de trabajar de la mano lo que es empresarios y gobierno, y bueno, pues creo que se pueden llevar una práctica que realmente ha sido de beneficio. Yo se lo atribuyo específicamente o principalmente a que surge a raíz de la iniciativa de los empresarios jóvenes, que era una necesidad que las jóvenes tenían para poder salir a un lugar de esparcimiento, y bueno, pues ahora ya, como les comento, es un protocolo perfectible. Si bien tenemos un mes de impartirlo, han surgido diferentes inquietudes, por lo cual hemos estado trabajando de la mano también con Seguridad Pública Municipal, quienes nos ayudan a resolver las dudas de estos establecimientos, y bueno, pues muy contentos de recibir a Cabildo Chihuahua. Así es, comentarte que les íbamos más o menos diciendo en qué consistía, el día de hoy tenemos la mesa de trabajo donde específicamente por parte del equipo del Instituto Municipal de la Mujer se les va a capacitar y a explicar sobre todo en qué consiste cada paso desde el marco jurídico, psicológico, pero la noche de ayer incluso les comentaba desde la entrada cuando ya ponemos la insignia de espacio seguro, esto también inhibe el delito, es una acción que genera confianza, que sobre todo a nosotras como mujeres y a quienes somos madres de familia, pues nos viene a dar un poco de tranquilidad o de certeza que estos establecimientos pues están capacitados para saber cómo actuar.